Una producción de Nacho Viale y Martín Koehler. La noche de Mirta. Mirta ya llegó, nuevamente está. Y ya no vuelve otra vez, siempre brillando. Mirta ya llegó, nuevamente está. Lady, 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 Lady. Con nosotros, la señora Mirta Legrán. ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes para iniciar nuestras maravillosas noches. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias, chicos. Miren qué bonito lo que te hemos puesto hoy. Es un vestido en gaza de seda natural. Y encaje chantilly. Miren qué bonito. El vestido bordado con cristales y mini payette en color salmón, ¿no? Un salmóncito, un salmón rosa. Es de Yara 4805-5122. Les mando este beso, vayan, porque tienen vestidos divinos para, bueno, casamientos, novias, madrinas, batmispá. ¿Qué más, Vidal? Bueno, todo no es una respuesta de cine. Quince, ahí está. Para quince hace mucho. Bueno, miren qué bonito. Es precioso, ¿eh? ¿Les gusta? Miren el bordado, qué bonito. Los zapatos preciosos. Miren qué bonitos son. Correte, Marita. Qué lindos, ¿eh? Los aros. En esta foto nunca salvo linda, así que lo vamos a poner de frente. Ahí está. Divino los aros, ¿eh? Divino. El collar precioso. Miren qué bonito es. La pulsera, miren qué linda. Miren cómo se pone esto. Facilísimo, así lo va poniendo. Qué linda que es, es preciosa, ¿eh? Los anillos. Son tejollas, lemón. Vayan que tienen cosas divinas y les mando un beso. A toda la gente de lemón que son amorosos. El reloj feró. A ver si se me fue para adentro. No. Ahí se puede ver. Miren qué bonito es. Precioso, ¿eh? Bueno. Hola, Barça. Hola. Cuida mi piel, señoras. Tome nota, ¿eh? La doctora Mabel Tamarit. Cosmetóloga. Maravillosa. 48090229. Pero tiene unas manos mágicas. Le saca todo lo que usted quiere que le saque. Y queda de 15. Le mando un beso a Ciro, su nieto. Este besito de la doctora también. A Mabel. Ya está, ¿no? Ya estamos. ¿Quiénes vinieron hoy? A ver quiénes vinieron. Ah, bueno. Eduardo Mariscal, como siempre. Vicente Calpe. Sánchez Barça, que ya lo saludé. Allá hay un joven. Ah, es de Mar de Plena y de Mar de Plata. Bueno, y todo mi equipo maravilloso que está, como siempre, aquí conmigo. A quienes les brindo este aplauso porque trabaja maravillosamente bien. Y a vos, Héctor, que sos mi asesor de vestuario desde hace tantos años, querida. ¿Cuántos años? ¿Te acordás? ¿Qué tal, Mónica? Buenas noches. Ay, se pintó los labios, Mónica. Qué mona que está. Está preciosa. Mirá vos. Muy maquilladita. Muy linda. Bueno, señores. La Casa del Teatro. Espere que me sente mal. Me estoy ahorcando con esto. Ahora ahí está. La Casa del Teatro. Realizará el martes 25 de octubre su comida anual solidaria. Será a las 20.30 horas en el Palais Rouge, en la calle Salguero, 1433. 1433, con shows de Antonio Gazaya, Cacho Castaño y Patricia Sosa. Va a ser, la abuela va a ser Gazaya, Antonio, según me contaron. Se me hará, me van a entregar un reconocimiento por 20 años como presidente honoraria de esta queridísima institución. Asimismo, realiza la campaña Yo me comprometo con la Casa del Teatro, con la adhesión de donantes a través de su tarjeta de crédito. Se podrá ingresar a www.casadelteatro, todo junto, y en minúscula, .org.ar, o llamando al 4551-7349. Muchísimas gracias por colaborar. Colaboren, sí, sí, señores. En la Casa del Teatro es una obra maravillosa. Va a estar la señora Susana Jiménez, también, bueno, y muchas figuras importantes. Aquí está la invitación. La señora Linda Pérez es la que se está ocupando muchísimo. Ay, tragué mal. La Casa del Teatro es una entidad sin fines de lucro que alberga y protege actores que en su vejez buscan un lugar digno para vivir. En el marco de esta escena benéfica se retirará un homenaje a aquellos artistas que con su talento hicieron grande al teatro argentino. Ay, va a ser lindísimo, ¿eh? Lindísimo. Bueno, ahí estaremos, ¿eh? Muy bien. Felicitaciones. Ganó Razi, chicos. ¡1 a 0! ¡Qué bueno! Le ganó Arsenal, ¿no? Con un gol de Diego González, ¿no? Nadie sabe. No vino el racingista hoy. Las estrellas en la Avenida Corrientes. Agradezco al gobierno de la ciudad esta iniciativa dentro del proyecto de la puesta en valor de la Avenida Corrientes con el fin de destacar uno de sus principales atractivos, los teatros. Se colocaron 100 estrellas en homenaje a las más reconocidas personalidades del espectáculo argentino. De manera que desde ahora tengo una estrella que lleva mi nombre. Muchísimas gracias. Otra de las reconocidas figuras fueron la señora Moria Kazán, Antonio Gazalla y Guillermo Franchella. Moria, que mañana va a estar con nosotros. Fue la gente quien decidió con su voto. Nuevamente, mi agradecimiento a todos. ¿Eh? Y este aplauso. Yo tendría que haber ido el martes, pero el martes tenía la cena benéfica, la comida benéfica de Coas, así que hace años, más de 20 años que voy y no puedo fallar. De manera que no, no pude ir, pero en cualquier momento iré a recibir esa estrella. Muy bien, felicitaciones a Betty Pesino, que hoy cumple años. Un besito a Betty, la hermana de Jorge Pesino, que me está arreglando mi casa de afuera, la está dejando divina. Y también a Victoria Alcina, una admiradora que hoy cumple seis años, que es una admiradora fanática mía. Un beso, Victoria querida, ¿eh? Hoy la noche de Mirta, con dos mujeres políticas que son fuertes referentes del peronismo de la provincia de Buenos Aires. La señora Hilda Chiche Dualde, mujer del expresidente Eduardo Dualde. Y la señora Verónica Magallo, intendenta del partido más populoso del conurbano, histórico bastión del justicialismo. La matanza, ¿eh? ¿Qué pasa en ese partido? ¿Por qué el oficialismo y la oposición intentan dividirlo? Estarán con ellas un joven cuya hermana fue víctima de un crimen atroz, atroz, que golpeó a Mar del Plata y a todos, o sea, a todo el país. Matías Pérez, hermano de Lucía, la adolescente de 16 años, drogada, torturada, violada y muerta por dos criminales. Dos bestias, diría yo. Y el periodista Gustavo Carabajal, especialista en casos policiales del diario La Nación. Y el valiente testimonio de una mujer víctima de una grave enfermedad que busca concientizar a todas las mujeres, la periodista y conductora Marisa Andino. Linda mesa, buena mesa. Mesaza, ¿eh? Mesaza. Mañana. Mesaza, meramesa, remesaza, todo lo que... Y la mesa. Con clarines. Mañana un almuerzo explosivo con dos mujeres audaces, provocadoras, desinimidas, karatekas, las señoras, Moria Kazan y Carmen Barbieri. Preparate, chiquita, preparate para mañana, te quiero ver mañana. Vendrán con ellas un asesor de modas cuyas críticas suelen ser durísimas, el señor Fabián Medina Flores, integrante de La Jaula de la Moda. Y autor de Manual de Estilo, ¿eh? Los secretos para encontrar tu mejor versión. Y dos jóvenes figuras, el periodista Robertito Funes Ugarte, Noches Mías hace, ¿no? En C5, en C5N. E Ivana Icardi, aplaudan chicos. E Ivana Icardi, ex participante de Gran Hermano. Y hermana de un ídolo del fútbol, ah, la hermana de Mauro Icardi. Futuro papá que está viviendo un momento difícil con los barrabrabas del Inter, ¿eh? Y atención, señoras, ¿quiere recuperar su silueta antes del verano y estar divina? La doctora Mónica Katz, médica nutricionista, nos dirá cómo hacerlo, ¿eh? Mesaza, remesaza. Qué bueno, felicitaciones a mi equipo, ¿eh? De verdad. Bueno, ¿vieron las fotos? Qué lindas que son. Esta ya la mostramos, pero quiero mostrarla otra vez porque es muy linda. Estamos con Daniel. Y Dani, cuando era chiquito, era un viaje que hacía Daniel a Chile para buscar exteriores de una película que se llamaba Tren Internacional. Estamos ahí en Ezeiza, yo lo fui a despedir. Bueno, y esta foto de Daniel, que mañana se cumplirá un nuevo aniversario de su partida. Y esta foto que es preciosa, esta es de, ¿cuándo, chicas? Del domingo, ¿no? Sí. Del domingo pasado, me parece, ¿no? Y el buquete... ¡Ay, qué bonitas estas flores! Qué bonito. Es una... ¿Y qué flores es esta? Escuela de Caballero Rosada. ¡Ay, no! No, me está inventando, me está inventando. Espero que me voy a sacar porque está mal puesto. Ahí está, gracias, querida. Escuela de Caballero Rosada. ¿Usted está segura que se llama así? No inventa, ¿no? No. Como sea, quiere que le diga, son preciosas, muy bonitas. Y estas son divinas, ¿eh? También. Bien. La artista Zulema Comper expondrá sus obras del 25 al 31 de octubre en la Sala Alfonsina Astorni del Paseo La Plaza. Se podrá visitar de 15 a 21 a todo lo recaudado. Por las ventas será donado al Instituto de Oncología Ángel Rofo, dependiente de la UBA. Muchísimas gracias por la invitación. Un beso a Goldi, que me está viendo. Un beso a Goldita, Josecito Martínez Suárez, mi querida. Lo tenemos que invitar, ¿eh? Ya empieza el Festival de Mar del Plata, ¿eh? Presidenta del Festival Internacional de Mar del Plata. Josecito, a este beso. Y a Marcela Tiner, mi hija, adorada. Gracias a Raúl de Florese por las flores del decorado, que son una belleza. A la Ticuario y Cilindas. Gabriel del Campo por los muebles de la escenografía. A Kenton Palace Hoteles por alojar a nuestros invitados. Y a Andrea de Benati Eventos por el catering para el equipo. Muchas gracias a Elía, que me peinó, como siempre, mi querida Elía Sánchez, de la calle Salguero. Ayer cumplió dos años de la peluquería. Después me dice en la dirección, no me acuerdo, ¿Salguero? ¿Eh? 1.860. 1.860. Y bueno, y a Gladys Andrade, que me maquilla desde hace tantos años. Ya está. Hemos cumplido con todo. Muy bien. Si tenés que vender oro, alhajas, relojes y brillantes, Richardi compra hasta 25.000 dólares. El Quilate, Avenida Alvear 1572, Recoleta, o llame al 0-810-122-3232. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. El Tep, señor director, por favor, adelante. Richardi compra oro, alhajas y relojes de marca a precios internacionales. Llame ahora al 0-810-122-3232. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. Muchísimas gracias a Coas, que me invitó a una fiesta fantástica en la rural. Más de 800 personas, una maravilla. Mil gracias a Ani Mestre, su presidenta, que pobre se cayó y se luzó en la zona lumbar. Estaba con un aparatito, un corsé, exactamente, dolorida. Pero bueno, ahí fue la presidenta de Coas. Un beso a todas las voluntarias de Coas. Colombraro incorpora artículos totalmente renovados para su oficina y su hogar. Como siempre, Colombraro es calidad, colorido y bienestar para toda la familia. Señora locutora Adriana, buenas noches. Y tape, señor director. Muy buenas noches, Mirta. Visítanos en colombraro.com. Colombraro es para toda la vida. Colombraro, una solución para cada necesidad. Bueno, ¿quién quiere, chicos? Seguridad. Ah, ¿para seguridad? Bueno, ellos se reparten, ¿eh? Es lindo, ¿eh? Precioso. Muchas gracias, don Ricardo Colombraro, que debe estar tomando un... Un buen busito, sí, con una picadita. Les quería comentar que Coas, que ayuda a todos los hospitales, compran aparatología y demás, va a ser nacional ahora, ¿eh? A nivel nacional, no solo para la Ciudad de Buenos Aires, para todo el país, que tantos hospitales están necesitando ayuda. Esa fue una medida que adoptó la presidenta de Coas, así que felicitaciones. Hay un lugar donde lo cotidiano se vuelve mágico, donde se respira historia, tradición y chacareras. Hay un lugar donde todo es alegría. Decidite, Santiago del Estero te espera, querida, andá pronto. El tape, señor director, rápido. Disfruta de los patios santiagueños todo el año. Chacareras, amistad y comidas regionales. Sábados en Ucanita, domingo en el Indio Broilán, Santiago, Tierra de Encuentros. Bailando este gato estoy como santiagueño. Y muchas gracias a Vanessa y Felipe Noble Herrera también. ¿Qué hace ese gesto? Le dio un gestito, ¿eh? Le dio un gestito. Y no era un gestito. ¿De verdad? Muchísimas gracias a los hermanos. No, matrimonios son. Que me invitaron también. Hicieron un beneficio fantástico también en el Plaza Hotel para el Hospital María Ferrer. Son especialidades respiratorias, ¿eh? Así que muchísimas gracias. Una fiesta fantástica. Actuaron Valeria Lich, Raúl Lavier. ¿Qué me dedicó Valeria Lich? Señor amante. Lo vamos a pasar en cualquier momento porque el público se renueva. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estuvo maravillosa la fiesta. Para que vos y tu familia vivan protegidos ante una situación de enfermedad, yo te recomiendo el servicio de siempre. El primer servicio de acompañantes de salud en Argentina. Ahora también abrió su sucursal en Mar del Plata. Señora Locutora y Tepe, señor director. Siempre te asegura la tranquilidad de contar con personal altamente especializado. Comunicate al 0800-345-0492 o ingresá en www.siemprearg.com y consultá sobre los distintos planes de afiliación. Siempre cuidamos lo que más querés. El crucero MSC de Navidad con fecha de salida al 20 de diciembre tiene una super tarifa de 17.990 pesos. Repito, 17.990 pesos. Chicos, vayan todos. Yo el programa lo hago solita si quieren. Además lo podés pagar en hasta 15 cuotas sin interés. Mira, Altey, por favor. Este no es cualquier algodón cuidadosamente seleccionado para hacer no cualquier cama, ni decirse cualquier te quiero a bordo de cualquier barco. Porque este no es cualquier crucero, es un crucero MSC. Ustedes saben que en la fiesta del María Ferrer en Plaza, cuando llegué, habían organizado todo. Estaban en matrimonio noble Herrera y entonces recibían a los invitados. Y de pronto María Claudia Pedralles, que es la relacionista pública que organizaba esto, dice, bueno chiquita, ahora tenés que entrar del brazo de Felipe, de un lado, y del otro lado Vanessa. Bueno, y entré y el público, que estaban tomando un cóctel, un competí, vi a muchísima gente, pusieron una música divina de Tchaikovsky, que me parece que es el concierto número uno. Y yo entré y se abrió al público así. Fue fantástico. Yo me sentí una reina, ¿quiere que le diga? Así que muchas gracias por la organización, que fue maravillosa, maravillosa. Y se recaudó muy, muy bien para el María Ferrer. Todavía no tenés esta placa en la puerta de tu casa. ¿Qué estás esperando? Contrata a ADT. Llama ahora y aprovecha esta increíble oportunidad de obtener la instalación y el equipo a cero pesos. Repito, cero pesos. Mirate ahí, por favor. ADT, día y noche protegiendo lo que más querés. Porque vivir tranquilo es vivir mejor. Aprovecha la instalación y el equipo sin cargo. Más de 7 millones de hogares ya nos eligieron. Llámanos al 0810 555 1313. ¿Sabías que en Provincialet podés hacer todo más rápido y fácil? Podés pagar todos tus impuestos y servicios en efectivo o con débito, con o sin factura. También extraer dinero, recargar tu tarjeta SUBE o tu celular. Así de simple. Y el tiempo que te ahorras lo invertís en lo que más te gusta. Ser la locutora. Diana, por favor. Provincianet. Pagás como querés. Provincianet, una empresa del Grupo Provincia. Consultá a locales habilitados y condiciones de servicio llamando al 0810 666 7768 o ingresando en www.provincianet.com.ar ¿Estos no son claveles? ¿No? Es de la familia de las clavelinas. Palabra de Mujeres es un diccionario... ¿Cómo? Palabra de Mujeres es un diccionario en el cual 11 mujeres con cáncer de mama metastásico redefinen con sus propias palabras lo que significa amor, sonrisa, lucha, entre tantas otras palabras. Es conmovedor un libro así porque la generosidad y valentía de estas mujeres nos enseñan que no hay que esperar para disfrutar la vida, que cada minuto cuenta. Lo recomiendo para tenerlo siempre en la mesita de luz porque las palabras cambian cuando te cambia la vida. Descargalo gratis en www.palabrademujer.com.ar Ahí lo mostramos, ¿eh? Muy bien. Muchas gracias. Les quiero recomendar que entren a buenosaires.gov.ar barra disfrutemos.com.ar y miren todo lo que está pasando. Vamos a disfrutar la ciudad. Mirate, por favor. Vamos a desconectar, a cafetear, a pedalear, vamos a morfar, a enamorar. Vamos a disfrutar la ciudad. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. ¿Sabías que autocrédito es la mejor herramienta para alcanzar el sueño del cero kilómetro de la vivienda propia? Y a recordar, si salís adjudicado, no pagás más. Con autocrédito, cumplir tus sueños es posible. Te, por favor. ¿Querés concretar tus sueños? Con autocrédito es posible. Suscribite a los planes de autocrédito y tenés la posibilidad de anticipar tu sueño. Sí, si salís adjudicado, no pagás más. Con autocrédito, cumplir tus sueños es posible. Sí, señor. Les muestro mi vestido, que es muy bonito. Es un vestido en gasa de seda natural. Miren qué bonito. Y encaje chantilly bordado con cristales y mini paillette en color. ¿Es salmón este, Marita? Sí, ¿no? Es de Iara. 4805-5122. Y le mando este besito. Balsa, que tiene cosas divinas y buenos precios. Hoy con nosotros, Verónica Magarios, la intendenta de La Matanza. La señora Chiche Dualde. El señor Gustavo Carabajal, excelente periodista. La señora Marisa Andino y el señor Matías Pérez, hermano de Lucía, asesinada en Mar del Plata. ¿Cómo se llama esto, señores? Mesasa. Corte y a la mesa, prendete a la chiqui. Prendete al 13. Sí, señor. ¡Bien! Acompañan esta noche a la señora Mirta Legrand. La señora Chiche Dualde. La señora Verónica Magario. La señora Marisa Andino. El señor Gustavo Carabajal. El señor Matías Pérez. Con nosotros, la señora Mirta Legrand. Muchas gracias, muchas gracias, chico. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias. ¿Cómo estás, Matías? Bien. Está además mi pregunta. Le cuento al público, Matías es el hermano de Lucía, de Lucía Pérez, que fue asesinada, violada. Pobrecita. Pobre tus padres también. Es una situación muy difícil. Drogada también, es cierto. Exactamente. Una situación muy difícil. 16 años. Toda una vida por delante. Toda una vida. En Mar del Plata. En Mar del Plata. En la zona de La Serena fue, ¿no? En Alfar. Ah, en Alfar fue. Para el sur, pero en Alfar. Ajá. Qué barbaridad. ¿Cómo era tu hermana? Era una chica apasionada por el arte. Le gustaba, sí. ¿Qué, la pintura o...? La pintura, los dibujos. Tengo muchos dibujos de ella. Muchas obras de arte, por así decirlo. De ella, sí. Le gustaban mucho los animales. Soñaba con ser veterinaria. No me digas. Sí. Y tenía una perra policía de un año y medio. Y la extraña, la extraña mucho. Le mandamos un abrazo a tus padres. Hicieron una marcha, ¿no? Con mucha repercusión, ¿eh? Mucha gente. Mucha adhesión del público, ¿no? Mar Platense. Sí, sí, estamos muy agradecidos con todo el apoyo que nos ha brindado la gente. Fue multitudinaria, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Sí. ¿Y hay novedades en la investigación? Bueno, no hay más novedades de las que han salido al aire. Ajá. Eran tres, ¿no? Tres personas. Hasta lo que se sabe, sí. Había una persona grande de sesenta y pico de años, ¿no? Sesenta y un años, sí. Sesenta y un chico de veinticuatro, creo. Veinticuatro. Un muchacho de veintitrés años y otro de cuarenta y uno. Qué barbaridad. Qué terrible. Qué drama, ¿eh? Qué drama, ¿eh? El chiche. Qué horror lo que se está viviendo. Yo creo que de todos los casos que estamos viendo es uno de los más aberrantes, más terribles. Y me parece que para hablar del tema necesitamos sacarnos la hipocresía. Creo que tiene que ver con muchos temas. Hoy recién lo hablábamos en el corte. Uno es el tema de la instalación definitiva del narcotráfico en la Argentina, es un tema. Pero hay muchos temas más que hacen a esta realidad. Entonces, a veces sintetizamos y decimos, la culpable es la justicia, la culpable es la policía, que no hace nada. Es un cúmulo de culpabilidades. Pero lo que estamos viendo ha crecido exponencialmente de una manera increíble a partir de la instalación del narcotráfico. Los chicos, recién lo decía Carabajal, ¿no? Estos no son chicos, estas son personas grandes. Acá, a diferencia de Europa, la droga está directamente vinculada con el delito porque la droga y la pobreza, que no es el caso de Lucía, hacen una combinación explosiva. Entonces reclutan chiquitos, jovencitos, soldaditos, que si no hacen lo que ellos dicen los matan. Y los inician en la droga, además. Y los inician, obviamente, porque los necesitan. Entonces, lo que está pasando es terrible. Y el caso de Lucía... Por parte lo puede haber pasado a cualquiera, Mirta, porque el caso de Lucía tiene muchos disparadores, porque acá hay gente que vendía droga en el colegio, a media cuadra del colegio. Este chico es el autor del asesinato. Farías, Farías vendía droga, era dealer del mayor de Ofidani. Y ahí tenemos, además, dos psicópatas. El principal, Ofidani. Y el complementario, Farías, que hace lo que Ofidani le manda, como Magel y la mujer. Igual. Acá tenemos un psicópata mayor, Ofidani, que además, potenciado por el consumo de cocaína, esto exacerbó al máximo su perversión al punto de hacer lo que hizo con Lucía. Sí. Fíjate que, bueno, todos hemos leído que lavaron el cadáver, lo vistieron y lo llevaron a la sección. Pero ahí interviene otra persona que es el frío. Haciendo creer que se había accidentado. Que le habían encontrado, ¿no? Que había tenido un accidente. Haciendo creer que se había descompensado. Ah, se había descompensado. Exactamente. Que ella había llevado droga hasta el domicilio de Farías. Y se la había descompensado a él. Y bueno, la llevaron hasta la salita de playa. Fue la sala de primeros auxilios. Exacto. ¿Qué vas a decir, Caramelo? No, que acá tiene mucho que ver. Esto es una generación quemada por la droga. Es una generación que empezó a consumir hace 20 años. Y hoy tenemos ejemplos como el de Ofidani. No, bien como decía Rezichich, la captación de la gente joven cada vez es más fuerte. Bueno, la otra semana hubo un allanamiento justamente. Especialmente una persona, este hombre que enamoraba a las mujeres, tenía 8 novias, las enamoraba y especialmente después las hacía vender la droga. Es decir, es la captación constante de la juventud. Es tremendo lo que está pasando con la droga. Y esto te ha aparejado problemas que tenemos que tratar y que es el tema de la salud mental. Porque acá no se entiende como el tema de la salud mental no se está tratando en serio, como no es una política de Estado. Porque estamos viendo muchos casos psiquiátricos. Esta semana fui a ver una escuela pública y me decía la directora, tengo varios casos, no con problemas psicológicos, varios casos psiquiátricos. Un nenito dice, se paró en el patio y gritaba, no me violen, no me violen. Entonces la situación, y obviamente los drogadictos también se convierten... Miren los chiquitos que consumen pacos, se ahorcan en gran... Claro, todo eso es un combo que lo aprovechan estos tipos, estos degenerados, como le ha pasado a Lucía, ¿no? Sí, 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 ante el caso de chicas muy vulnerables, ¿no? Sí. No, y claramente, perdón Mirka, acá hay varios componentes. La droga agrava, por supuesto, y genera mucha violencia en todo tipo de delito. Después está, por supuesto, el delito sobre la violencia de género, que es un tema también muy instalado en la sociedad, que hay que trabajar. Es impresionante, ¿no? Ni una menos la concentración. Sí, pero yo sabés qué pienso. Porque digo, se van dando todos los factores, pero todo tiene que ver con más violencia, el uso de drogas genera más violencia, las situaciones económicas generan más violencia, es decir, cuando empieza... Pero ¿qué lo origina? La droga lo origina. La violencia y la crueldad de estos hechos, sí, por supuesto, por supuesto. Pero no es la situación económica. Y las situaciones económicas van agravando el delito, la cercanía, las familias que se destrozan, los chicos que ven la imposibilidad de que los padres trabajen y muchas veces están más cercanos a la droga que a una droga. Yo me acuerdo que en ese momento Filmus, que era el autor de la ley, me llama y me agradece el que lo acompañé. ¿Ministro de Educación era? No, era senador en ese momento. Bueno, un hombre experto en educación. Y me dice, le quiero agradecer que me acompañó. Le digo, es muy buena la ley, pero le digo, ¿vos sabés que no la van a aplicar? Me dice, sí. Y tenía que estar terminada de cumplimentar en el 2016. Diez años pasaron. Un chico en la escuela todo el día está mucho más protegido. ¿Por qué los que pueden mandarlo a una escuela privada y los que no pueden, tienen una escuela de bajísima calidad y después quedan en la calle? Los padres no pueden salir a trabajar. O la madre no puede trabajar ocho horas. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo. Bueno, vos en tu matanza y hablar mucho de que hay que gobernar y fijar prioridades. Hoy la prioridad es luchar contra la inseguridad, tener a los chicos en la escuela pública todo el día, lejos de familias que muchas veces no lo pueden contener. Y combatir los dealers también. Hay lugares de la provincia donde el Estado no está presente. En todos esos lugares donde usted describe esas situaciones, el Estado no está presente. Porque, a ver, Mar de Plata existe el riesgo de que se convierta en la nueva Rosario. ¿Por qué? Tiene puerto, tiene un cinturón de pobreza muy importante y de imaginación, mucha gente desocupada. El temor hoy es que Mar de Plata se convierta en nuevo Rosario. Está llena de narcos. Yo estuve en 2015, estuve con una mujer, Ana Monge, le tiraron una bomba a Molotov y una granada a la casa porque denunció a los narcos. Barrio Bernardino Rivadavia. No van los patrulleros ahí. Acá mandan la gendarmería, la prefectura y la policía únicamente a la avenida Rigoya en el Lomas, a la ruta 3 ahí en la Matanza, a la ruta 8 en San Mediano. Pero los mandan donde se ve. El problema es adentro, fuera de las grandes avenidas. Donde el Estado no está. Donde debería estar un colegio, ¿qué hacen? Tuvieron que cerrar un colegio por los robos. Tuvieron que cerrar en la plata un colegio por los robos. Es clarísimo eso. Miren, en la Matanza nosotros venimos trabajando con una intervención sobre los chicos. Nosotros tenemos 23.000 chicos que vamos acompañando en situación de riesgo. Lo trabajamos con la escuela, lo trabajamos con la iglesia, lo trabajamos con las instituciones intermedias de los propios barrios. Y uno tiene que dar una intervención de contener, de volver al chico a la escuela, de que haga actividades para sacarlo y alejarlo de la posibilidad de consumir drogas o de entrar en ese mundo. Ahí es cuando el Estado empieza a estar presente. Cuando hay políticas de Estado que acompañan a los chicos y a su familia. Otra tarea impresionante que ayuda muchísimo, sobre todo en el conurbano, fue la urbanización de las villas. Nosotros tenemos el ejemplo, y esto se viene realizando hace muchos años, de Villa Palito, barrio Almafuerte, que es una villa, la más grande que tenemos en la Matanza. ¿Qué población tiene la Matanza? La Matanza tiene 2 millones de habitantes. Y venimos trabajando mucho en lo social. No, pero no quieren eso. La realidad, yo voy a terminar de cerrarles la idea anterior porque a mí me parece... Yo les voy a anunciar qué comemos hoy. Casi digo que almorzamos, mire, que acto fallido. Termine con su concepto. Ah, bueno, perdón. No, quería terminar desde de contar. La urbanización de las villas, nosotros que tenemos el ejemplo de Villa Palito, Villa Palito tiene 1.300 familias. Nosotros convertimos esa villa en casitas, con techitos de teja, donde tienen sus calles, ahora tienen todos sus servicios. Y ahí creamos toda una tarea social que se va dando en la posibilidad esta de ir teniendo su propia casa, su propio lugar, porque hay mucha gente de trabajo y se queda la gente de trabajo. ¿Tienen calles asfaltadas? Sí, ya tienen calles asfaltadas. ¿Tienen agua corriente? Es de cloacas, tienen luz, bueno, todos los servicios. Muy bien, muy bien. Y además ellos formaron ahí, nace la orquesta, la orquesta que hemos armado de Villa Palito, que es un orgullo para nosotros. Ah, yo vi fotos, sí. Lleva ya siete años y tienen todas historias de vida los chicos, de su propia familia, el esfuerzo que hicieron para que esos chicos puedan tocar ese violín, puedan desarrollar la música. Y nosotros tenemos el orgullo de que tocaron en la selección argentina, fueron a un partido con Ecuador el año pasado. Sí, sí. Bueno, pero digo, toda esa tarea social, la urbanización de las villas, la contención de los chicos y, por supuesto, que con más policía, con más investigación y erradicando el narcotráfico, las cocinas, lo que se puede ir instalando, que son esas mafias. ¿Por qué no se hace? Estas son las cosas. ¿Por qué no se hace? ¿Esta presupuesto? No, no sé. ¿Cómo estás con María Eugenia Vidal? Bueno, con María Eugenia charlamos poco, pero la realidad es que, por ejemplo, en el tema de seguridad, nosotros hemos notado en estos tiempos una gran diferencia, Mirta. La capital federal ha quedado, perdón, la ciudad de Buenos Aires, ha quedado blindada. Tiene 6.000 gendarmes, tiene la policía federal, que se la traspasaron entera, y la metropolitana. Tienen 25.000 agentes para 2.800.000 habitantes. Nosotros somos 2 millones y tenemos tan solo 5.000 agentes, con casi el doble de territorio para recorrer. ¿Esto qué significa? Claro, la bonaerense y la policía local, 5.000 agentes. Y nos sacaron la gendarmería. Ahora vienen a restituirla. Nosotros teníamos 800 gendarmes que trabajaban en las villas, que trabajaban en distintos puntos, que a nosotros nos ayudaban muchísimo. Y de los 800 que teníamos, Mirta, el ministro Ritondo me informó esta semana que van a venir tan solo 300 gendarmes a la matanza. No alcanza. ¿Qué sucedió? ¿Usted cree que la castigan porque no es oficialista? No, no quiero pensar eso. No, no quiero pensar eso. Lo que sí creo es que hemos cometido una injusticia al blindar la capital federal o la ciudad de Buenos Aires, el delito se trasladó al conurbano. Y esto es lo que estamos sufriendo nosotros muchísimo en nuestro barrio. Pero yo creo que estaba parejo, ¿no? Conurbano en la capital. En nuestro barrio, pero se ha sentido mucho estos meses al blindarlo así. Tengo que decir qué comemos ahora. A ver, decimos... No, que la capital es el tercer distrito con mayor cantidad de secuestros. ¿De secuestros? Sí. Así que, o sea, la ciudad de Buenos Aires no está tan, tan bien, ¿eh? No. Y además sacaron todos los gendarmes y los prefectos de los cruces con la General Paz. Así que es un colaboro. No, y robos, y robos. Secuestran el capital y van a provincia. Ni siquiera alcanza con mucho agente. Hay que hacer mucha investigación. Hay que combatir el narcotráfico en forma permanente. Bueno, vamos a ver qué tenemos esta noche. Perdón, Martín, que... No hay problema. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Empezamos con la conversación. Bueno, cuéntenos qué tenemos de rico. Bueno, les comento que el menú fue pensado y elaborado en el restaurante San Regis del Part Tower Hotel. Para la noche de hoy hemos preparado de entrada una quiche de queso azul con tomate salvino malbec, con rúcula y garrapiñada de almendras. El segundo plato vamos a tener un salmón blanco acompañado de un caviar de tapenad, también una brandada de camarones y una salsa crocante de maíz. Qué rico todo. Y de postre vamos a tener una panacota de cedrón acompañada de un buquete de arándanos. Qué rico todo. Que tengan buenas noches. Buenas noches, Martín, muchas gracias. Cada vez que dicen panacota, me acuerdo de la señora Coca Calabró, que cada vez que salíamos a comer comía panacota de postre. Me quedó tan grabado. Te mando un beso, Coca. Bueno, el menú fue preparado por parte de Agüerotena y nuestro jefe es Martín Valerio, que nos aplaudimos, ya se fue. Muchas gracias. Pueden empezar. Y para esta noche un vino especial vamos a compartir en la mesa un Malbén Bodega Privada Colección, un vino joven, frutado y elegante. Señora locutora, por favor. Bodega Privada Colección, vinos que sorprenden. Decime, Marisa, ¿vino a tu hijo? ¿Justo estabas comiendo? Sí, está Tomás, 21 años. ¿Tienes cuánto? 21, estudia medicina, está estudiando medicina. Y fue quien me acompañó. ¿Tu marido es médico también? Mi marido es médico. Él está en casa ahora viendo con el más chiquitito y el más grande. Ah, le mandamos un beso, ¿eh? Yo fui a tu casamiento, ¿vos te acordás? Claro, en el casamiento, trabajé también. Trabajaste con nosotros, es cierto. Trabajamos. Cuando yo no salía, el resto del país salía, ¿no salía a la capital como era la cosa? Claro, no salía a la capital, salía a todo el interior del país. No salía a la capital, salía al resto del país, sí. Y después fuimos a Canal 7. Qué cosas, esas cosas, qué ridículos. Ah, te sé. Esas prohibiciones terribles que han existido. La noche de Mirta, la gran Mirta hicimos. La noche de Mirta era, la noche de Mirta. Pero vos estabas en cabina, ¿no? Sí, claro, como locutora. Y recibías los llamados de la gente, ¿no es cierto? Hacías llamados, hablaba, comentaba. Ah, estaba bueno, era lindo, muy lindo. Mirá, ¿y fuiste a tu casamiento y viene? En casamiento, vino, yo le contaba una anécdota. Mirta, a Mirta vine con Tomás, que ahora tiene 21 años, cuando era bebé. ¿Cuántos chicos tenés? Varones. Tres varones. Tres varones, sí. Dos varones, 23, 21 y 10. ¿Viste que vino el chiquitito? Ah, bueno, bueno, bueno. Y 10 añitos Salvador y Juan Ignacio es el más grande. Bueno, y vinimos aquí a la mesa de Mirta, Tomi era bebé, y me llaman y me dicen, está muerto de hambre, tenés que ir a dar. Yo le di el pecho muchísimo tiempo a los dos, a él le di un año y medio. Y me levanté de la mesa y me fui y desaparecí casi todo el programa para darle el pecho a mí. Bueno, estos programas llevan tantos años que ha pasado de todo, mirá. Sí. En este programa ha sucedido de todo, los almuerzos especialmente, ¿no? De todo. Pero me acuerdo de tu casamiento. Y te felicito porque le agradecemos a Canal 9 que te ha permitido venir también, ¿no? Sí, muy feliz. Y competí con Guillermo en América. A la noche, claro, a la noche competimos en el noticiero. Esto es inusual, esto no debe existir en el mundo, dos hermanos, uno que compitan en televisión. Sí, no, no, no existe que dos hermanos compitan en el mismo horario, en el noticiero, en Canal de Aire, ambos, yo en el 9 y Guillermo en América, así que, sí, es raro. Yo hago además el del mediodía y antes competíamos en los dos, ahora Guillermo no sé más el del mediodía, pero antes competíamos en los dos noticieros. Sí, sí, es raro. Así que la que más difícil la tiene es mamá, te cuento. Claro. Que claro, ella, 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 ella es el tema, tiene que ser dos televisiones. Qué preciosa señora, le mandamos un beso, ¿eh? Blanquita. A Blanca, a Blanca, señora Blanquita. Un beso, mamá. Un beso. Claro, que nos está viendo. Y tu papá, vos sabés que en un momento yo estaba en Canal 9, que me fui de vacaciones, hizo los almuerzos, mucho tiempo los hizo, bastante tiempo. Claro, claro, que te reemplazó, sí, por las vacaciones. Sí, sí, no me acuerdo, no sé en qué año, pero sí sé que fue así. No, no me acuerdo el año tampoco. Sí, sí, papá, claro, que estaba en Canal 13. Sí, en el 13 eran el 13. Alto, muy hermoso, lindo. Y cómo me gusta cuando lo recuerdo. Yo a veces me subo a un taxi y me lo recuerda tanta gente. Y me dicen, disculpame si te sentís mal. Al contrario, es una felicidad que me recuerden a papá. Que, bueno, murió tan joven, ¿no? ¿Y qué pasó en tu vida, Marisa? Pasó en mi vida. Bueno. En el tema salud me refiero, ¿no? ¿Puedes comentarlo? Sí, obviamente, porque por eso justamente yo durante, lo tuve en el año 2012, yo no había dicho nada. Era raro, ¿no? No sé por qué. Esas cosas que querías que queden en el grupo íntimo, en la familia. Yo soy un perfil muy bajo. No sé, no tenía ganas. No quiero que nadie me juzgue porque ahora sí estoy tratando de hablar acerca del tema de la prevención. Me hago los exámenes. ¿Era raro hacerte exámenes? Sí. Gracias a mi insistencia a mi marido, que me obligaba, tenés que ir. Y lo digo, y quiero decirlo porque es una experiencia de mucha gente, de muchas mujeres que le pueden pasar esto, ¿no? Yo hacía dos años y pico que no me hacía ningún examen, mi mamario, absolutamente nada. Hasta que finalmente, bueno, me lo hago. Bajo la insistencia de mi marido, tenés que ir, tenés que ir. Me hice la mamografía, me hice la ecografía. Y dio algo que a mi marido no le gustó nada. Y vamos a verlo al mastólogo, al oncólogo. Dio un carcinoma ductal in situ. Me tenían que... Carcinoma. Un carcinoma ductal in situ. Claro, fue un carcinoma ductal in situ. Bueno, se veía primero una mancha muy rara y tenían que punzar. Como estaba muy, muy en el fondo, muy adentro, no me podían punzar. Entonces directamente fui al quirófano y me abrieron. Me sacaron el in situ, limpiaron todo y había que esperar los análisis. Después el resultado que tardan unos cuantos días. Durante, bueno, ¿qué vino? Carcinoma ductal in situ, justamente maligno. Vino maligno y ahí ya comenzamos con a ver qué es lo que vamos a hacer, qué vamos a decidir. Hay que operar. Y fue todo, sí, sí, fue todo un tema. No me lo dijo mi marido. Mi marido me llevó a hablar con el médico. No me lo quería decir él. Ya se había enterado un día viernes. Dejamos que pase todo el fin de semana. Teníamos, me acuerdo, ese fin de semana la entrega de los Martín Fierro de cable. Que, bueno, que los gané. No quería, lo había ganado. No quería que yo pase nada malo. Y el día lunes a la mañana me lleva mi marido. No entendía por qué me lleva a hablar con el médico. Pero, ¿para qué? Hasta me había olvidado, Mirta. Me había olvidado que me habían operado, que me habían sacado, que necesitábamos saber el resultado. Y bueno, me siento ahí con mi marido y mi médico. Y ahí es donde él me dijo lo que era, que era maligno. Y ahí ya comenzamos con... ¿Cuál fue tu reacción, Maris? Mi reacción fue un balde de agua fría. ¿Qué pensaste en tus hijos? Pensé en mis hijos. ¿Vieron las películas cuando te pasan, te pasan, te pasan toda tu vida? Era la cara de mis tres hijos. La carita de ellos. Eso fue bravo. Eso fue. Bueno, nada. Me cayó mal, me puse a llorar, que son reacciones lógicas. Lloré. Dije, ¿qué va a pasar? Porque la carita de ellos evidentemente... Me imagino que era pensar... Todo en segundos, ¿eh? Todo en segundos será, ¿qué va a pasar con ellos? Y si me muero, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Y bueno, no, después mi médico me explicó. Me dijo que nos vamos a operar, que esto está agarrado a tiempo. Y ahí es donde yo quiero y hablo tanto de la prevención. Es tan importante. Porque las mujeres tienen que saber que una enfermedad así, tomada a tiempo, cura entre el 95 y el 98%. Yo lo he tomado a tiempo, ¿no? Hacía dos años no sé, pero lo tomé a tiempo. Se conmemoró, se conmemoró el día internacional de cáncer. Justo el día de la marcha. Justo el día de la marcha. Justo el día de la marcha, sí. Sí, sí. El día de la marcha. Sabe, Mierda, que en la Argentina 16.000 mujeres por año contraen cáncer mamario. Y de esas 16.000, 6.000 mueren. Y esto tiene que ver, como decía Marisa, con la prevención. Con la prevención, sí. Nosotros en Matanza tenemos un sistema, bueno, primero, por supuesto, tenemos cinco mamógrafos. Y además somos pioneros en cómo trabajamos la prevención de la salud. Nosotros vamos barrio por barrio, casa por casa. Ah, qué bueno. Y hacemos toda la historia de la familia. Y ahí es donde chequeamos si los chicos tienen las vacunas. Si las mamás se han hecho estos controles. Y a los varones también los controles lógicos. Porque todo este tipo de enfermedades se previenen. Y no llegan a un cáncer con un control. Entonces nosotros no solo los visitamos, sino que los llevamos a hacer los estudios. Exactamente. Por eso yo siempre digo. Y insistir mucho en esto. Porque lo digo, no solamente hay que hablarle a la mujer. Porque uno en general dice, bueno, a la mujer. Hay que hablarle también al hombre. Miren lo que me pasa. Por eso yo lo cuento. Por eso fue una experiencia. El marido, el padre, el novio. Tiene que insistirle a la mujer. Porque esta enfermedad, lamentablemente, es la primera causa de muerte en la mujer que es el cáncer de mama. A veces el miedo te frena, ¿no? Claro. O por desidia, o porque uno cree que es de acero, uno cree que nunca le va a pasar absolutamente nada. O por eso, son muchísimos factores, pero la prevención tiene tres patas que son fundamentales. Son fundamentales. El autoexamen mamario, el examen del médico y, por supuesto, lo más importante justamente son los exámenes. Esas tres patas son fundamentales. ¿Te hicieron radioterapia? ¿Te hicieron? No, directamente yo tengo mastectomía hecha. Y me sacaron el ganglio sentinela. Ah, ah, ah. Y en el mismo momento, en el mismo momento hicimos este, me colocaron la prótesis. Claro. Es decir, en el mismo acto operatorio hicimos todo. ¿Cuánto hace que pasó esto? Cuatro años. El cuatro de... ¿Qué hora nos contás? No sé, no sé, Mirta, no sé. Qué curioso. ¿No has analizado por qué ahora sí? Sí, no sé. En un primer momento, tal vez fue mamá estaba con presión alta. Y además dije, no, quiero que quede aquí. Y ahora después me di cuenta que no. Que yo tengo que contar mi experiencia. ¿Me estás haciendo bien a mucha gente? Claro que sí. Por eso, por eso le pido, por eso mucha gente me dice, ¿cómo no lo hiciste antes? Digo, no me juzguen. Uno tiene sus tiempos en la vida. Hay que respetarlo. Y creo que es respetable. Y yo necesito ahora contarlo y decirles e insistirles a todas las mujeres que se hagan los exámenes. Que no solamente el autoexamen mamario, que eso es una vez por semana que corresponde, que también vayan al médico. Porque hay nódulos que no son palpables porque están muy profundos. Exacto. Entonces, por eso es... En mi caso yo lo que tuve fueron las microcalcificaciones. No se asusten, todas las mujeres tenemos clasificaciones. Sí, sí, sí. Pero, bueno, el mío fue un grado alto. Puede pasar. Pero por eso es importante. Los señores no saben de qué estamos hablando. No, pero qué importante... Sí, que los hombres también están informados. Sí, sí, sí. Quiero... ¿Estás casado vos, Carmen? No. ¿Vos se...? ¿Tenés pareja? ¿Tenés pareja? Sí, sí, estoy de... ¿Tú novia por ahí atrás? ¿A mí no es tu novia? Sí, ya vení. Ya está, mirá. Ah, ya levanta la mano, ya estás. ¿Es marplatense también? Sí, sí. Ajá. ¿Qué haces vos? ¿De qué ocupación tenés? ¿Trabajás? Estudio. ¿Estás estudiando? ¿Cuántos años tenés? Diecinueve. Ah, sos muy chico. Ah, diecinueve. Estudia directo, ¿no? Sí. ¿Derecho estudiás? Ah, mirá vos. ¿En Mar del Plata, en la universidad? ¿Y son los dos únicos hermanos, eran? ¿O tenés más hermanos? No, éramos los dos únicos. Los dos solos. Éramos la típica familia tipo, por así decirlo. ¿Y tu mamá cómo está? Porque para una madre debe ser terrible perder una hija en esas circunstancias. Sí, no. ¿Vos conocías a alguno de estos delincuentes, de estos canallas? No. ¿Nunca los habías visto? No, jamás. ¿Y Lucía, ¿podías conocerlos, alguno de ellos? ¿Qué rol cumplió una amiga? A Faria. A Faria, a Faria, a Faria, ¿no? El que la engañó. ¿Y qué rol cumplió una de sus amigas, no? Sí, pero ustedes sospechan a la de la amiga, ¿no? Sí, igual la fiscal, por lo que nos ha dicho, la amiga es inocente, no tiene que ver con la causa. ¿Y ella cuando estaba en la computadora, que sale, que tu mamá creía que iba a volver, ¿con quién se sabe con quién ella estaba hablando? En la computadora, por lo que yo pude ver, no... Porque ella dejó todo abierto, como que iba a volver enseguida. Claro, sí, exactamente. Estaba el equipo de mate arriba de la mesa y la computadora. Y, bueno, a mi mamá le llamó la atención porque es algo que, bueno, los adolescentes no solemos hacer, casi siempre guardamos nuestras cosas en nuestras piezas y eso. O sea, ella pensaba volver enseguida. Exactamente. Hablamos en el corte, Mirta con Chiche, el tema de la impunidad, porque una cosa son los psicópatas, cabezas quemadas, que mataron a Lucía. Y otra cosa son los que lo amenazaron al padre. Están amenazados, sí, sí. Le dijeron, fueron dos personas en una moto, a cara descubierta, plena duda del día, donde había mucha gente, se estaba preparando la marcha de la mañana. Exactamente, estaban saliendo mis papás y, bueno, por suerte de ellos había muchos testigos y pudieron ir a hacer la denuncia y la avalaron. A cara descubierta, plena duda del día, en plena preparación de la marcha, por eso es lo que dice ella, esto es mafia. A ver, a los que mataron a Lucía son psicópatas, cabezas quemadas, por la droga. Pero los que fueron a amenazar, eso es mafia, lo que decía Chiche. Eso es mafia, eso es impunidad, acá hacemos lo que queremos. Por eso, atención con Mar de Plata, estamos avisando. Cuidado con Mar de Plata, no es un problema que viene ahora. Lucía, el caso de Lucía se podía haber evitado, porque había gente que estaba vendiendo droga cerca de alcoholismo. Mar de Plata y Mendoza. Y la policía, ¿y la policía dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo la policía? En Mar de Plata, apenas en un año, 2015, 648 causas por droga. ¿Qué está haciendo la justicia en la policía? Porque esto se podía haber evitado. Si hay prevención, si hay un policía, un móvil, esto no pasaba. El otro día hubo una pelea en la costa, cerca de un lugar que se llama La Normandina, en Playa Grande. Hubo una pelea terrible entre chicos, entre jóvenes, adolescentes además. Acá lo que tenemos, me parece a mí, ¿no?, que habría que hacer, tiene que crearse rápidamente una inteligencia de élite, pero no solamente para Argentina, sino regional, que abarque Brasil, Bolivia, Chile, una inteligencia muy bien paga, porque acá hay que encontrar a los cabecillas, a los que están matando, de alguna manera, a cada uno de nuestros hijos, y después hacer mucha prevención. Hoy falta, desde hace muchos años, falta prevención. Faltan buenas campañas publicitarias también que hablen de prevención. Nadie va a gastar en eso. ¿Eh? Nadie va a gastar en eso, chicha. Bueno, pero... En España se gasta un montón de plata en prevención para el consumo de drogas, pero acá no. Bueno, pero... Acá hubo alguna campaña, desde la época de Menem, yo no tengo nada con Menem, ¿eh? Pero desde la época de Menem, que no se hace una campaña seria contra el consumo de drogas. Pero por eso digo, no hay campañas preventivas y acciones preventivas, porque ella contaba lo que están haciendo de ir casa por casa. Hay que hacer un trabajo profundo con las familias. Hoy la familia cambió de forma, ya no es la familia tradicional, es la monoparental, pero es familia. Hay algunos valores sobre los que hay que trabajar. Yo digo, por ejemplo, vuelvo a la escuela porque es mi gran tema. ¿Están sobrando en la provincia de Buenos Aires? No sobrando, sino tenemos en proporción 11 alumnos por maestro. Quiere decir que hay escuelas que están casi vacías. No podemos un 20% por año darles un año sabático a los docentes y decir, este año los vamos a preparar, ¿para qué? Para que sepan con lo que se van a encontrar. La educación cambió. Hay un montón de conflictos sociales. Saquémoslo del aula, capacitémoslo. Usted anda mucho en la calle y sabe que los docentes se enfrentan con un gran problema, que es la violencia, con chicos armados que van al colegio. Usted anda mucho en la calle. Pero por eso digo, si el docente está preparado debidamente y tiene un Estado que le responde, ese chiquito que gritaba desesperado, no me violen, no me violen, ¿qué hace la directora? La directora no sabe qué hacer porque no hay gabinete social. Entonces, lo que tiene que hacer es el Estado estar presente para poder ayudar en esos casos. Y el docente preparado para una nueva forma. Hoy no basta con educar. En la escuela pública hablo, ¿no? Y en la escuela privada hay casos de todo tipo, de bullying, de todo. Pero hay que trabajar con una mentalidad nueva. La capacitación de cada uno de los docentes. Ella en la matanza, manda todo el tema de la prevención. La presencia del Estado es el esfuerzo de los intendentes y nada más. Y la policía y el combate. Hay barrios en... Ella dice en Mendoza. Hay que terminar con los proveedores, señor. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, en Mendoza, ella hablaba en Mendoza. Yo también voy a Córdoba por el tema narco. Yo estuve en Villa Cornú hace nueve años. Villa Cornú es un barrio de Córdoba. Tiene 54 manzanas, había 48 puestos de 20 de rueda. Y no toma familia. Hoy, el narcotráfico se ha vuelto a una salida laboral para muchas familias. Vende la madre, vende la abuela, vende el padre, vende el hermano, el tío. Todos venden drogas. ¿Por qué? Porque hacen unos pesos. No, esto viene de hace muchos años. Totalmente. Y se ha perdido el valor por la vida propia. Decime, Matías, ¿y qué pasa con Matías Farías y Juan Pablo Ofidani? ¿Es gente conocida de Mar del Plata, la familia Ofidani o no? Yo he leído que... La familia Ofidani tiene una escribanía. Ah, tiene una escribanía. Exactamente. Donde Ofidani trabajaba. Bueno, quiero aclarar que por los hechos que han ocurrido en la escribanía, tanto yo como mi familia y muchas personas que nos han acompañado en la marcha, nos desentendemos totalmente porque han ido a pintarla. Y nosotros lo único que estábamos pidiendo era que se haga una marcha en paz y que se haga justicia. ¿Y qué pintaron? ¿Los frentes de la escribanía? Exactamente. Pintaron el frente y, bueno, la vereda. Mensajes mafiosos. Sí, mafiosos, sí, mafiosos. Realmente estamos en un momento terrible, terrible. Yo le traje un libro, el último, para que, como Eduardo no ha venido y yo sé que lo ha invitado. No invitamos, no quiere venir, ¿eh? No, no es que no quiere venir acá. No va ninguno, no va ningún programa. Pero me pidió que le mandara este libro. ¿Por qué no va ningún programa? No sé por qué, no lo entiendo. ¿Qué complejo tiene? ¿Le entra un complejo? No sé, no sé qué le pasa, pero este que es su último libro, Humanización Omega Barbaria. Omega Barbaria, ahí está. Habla de todo eso. Lo vamos a presentar. Es braco, ¿eh? Y bueno, y se lo dedico. Bueno, muchas gracias. Voy a mostrar, lo estoy mostrando al libro. Qué lástima que no venga el doctor Duarte. Ya lo vamos a convencer. Personalmente le vamos a decir que fue el causante de, ya saben de qué. Su Mirta quisiera... Con admiración y respeto. Muchas gracias, doctor Duarte, Eduardo Duarte. Yo siempre digo... Eduardo Alberto, ¿no? Eduardo Alberto, ¿no? Es Eduardo Alberto. Ah, de la Universidad de San... El otro era Eduardo Luis. Claro, claro, sí, sí. Ah, el de Derechos Humanos. Claro. Claro, sí, sí. Tradicio de cáncer. Yo quiero decirle, Mirta, que él de alguna manera trajo a Kirchner, que es lo que usted dijo. Sí. Pero a Cristina no. Pero, ¿qué dice con respecto a que él propició, era propiciado la llegada de... Lo que pasó en aquel momento tiene que ver con que hubo renuncias de personas. Además, el primero, Reutemann, que no quiso aceptar, no quiso aceptar Felipe Solá, no quiso aceptar Macri. Sí, me acuerdo. Entonces, Reutemann, el único que tenía, parecía vocación de ser, era él, dentro del peronismo, que era la propuesta. Y hoy a la distancia, pero que... Pero, por supuesto, una gran frustración, pero yo siempre digo, se equivocó con Kirchner. Ahora, después la gente votó a Cristina dos veces. Pero había que agarrar el país en ese momento. Ah, en el momento que él lo agarró. No, 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 por supuesto, por supuesto. Etapa que fue como desconocida durante estos 12 años, fue una etapa que se ocultó. Pasaron de De la Rúa a Kirchner, ¿no es cierto? Ese año y medio de la gestión de Eduardo Duvalde, hoy yo noto en la gente un mayor reconocimiento. Y ¿saben por qué lo agradezco? Es cierto, en el periodismo también, ¿eh? Sí, ¿saben por qué lo agradezco? Porque un día reunida en la mesa, nosotros tenemos cinco hijos, nuestros hijos, nos dijeron, papá, por mis hijos y por la historia, vos tenés que trabajar para que todo lo que se ha dicho, y que sabemos que es mentira, se sepa la verdad, no me acuerdo exactamente la expresión. Se esclarezca. Y yo le dije, tus hijos tienen razón, tus hijos tienen razón. Pero, bueno, había una decisión de terminar con su imagen y lo lograron. El 17 de octubre el otro día se mostró, ¿eh? Y hoy lo veo, y la verdad que a mí, personalmente, me da una gran felicidad, no por mí, yo ya estoy de vuelta, por los chicos, por mis nietos, ¿no? Lógico, claro, por la familia. Así que, este... No, pero las manzaneras, las famosas manzaneras. Eso, eso quería... Todo el mundo cuando uno habla de las manzaneras, tampoco tuvo el reconocimiento en aquel momento. ¿Existen todavía? ¿Existen? En algunos distritos, las no, claro. Muy desarmado. Ahora es una red, fue una red impresionante, que esto de la prevención que nosotros hacemos con los equipos de salud y demás, las manzaneras lo hacían porque era una representante por manzana. Sí, por manzana. Yo quiero contarle a Mirta eso. ¿Cuántas llegaron a hacer? Fantástico, fue una red fantástica. Fueron 35.000 mujeres, voluntarias, voluntarias. En aquel momento, como estábamos en campaña, decían que cobraban. Yo estaba enfrentando a Graciela Fernández Mejide, a quien le mando un beso, porque hemos terminado entendiéndonos y pudiendo conversar, y no digo que somos amigas, pero tenemos una buena relación. Y bueno, estábamos en campaña. Yo no tenía ninguna experiencia de campaña, era mi primer campaña. Y casi obligada, porque era, a raíz del trabajo social, era la que me día mejor en ese momento. Me costó mucho enfrentar a Graciela, porque Graciela venía con todo, la aureola de lo que representaba la alianza en ese momento. Y los derechos humanos también. Claro, pero la alianza venía con mucha fuerza. Sí, muy fuerte, muy fuerte. Y miren lo que eran los números de aquel entonces. Yo pierdo con el 41%, y ella gana con el 46, 47%. Números que hoy no existen. Pero las manzaneras, no solamente sabíamos cuántos chicos teníamos menores de 6 años, sino que sabíamos cuántas embarazadas teníamos. Y las llevábamos a los 5 controles durante el embarazo para evitar la muerte materna y para evitar la muerte... Fue maravilloso lo que hicieron. Y bueno, un beso grande para todas las que puedan terminar. Sí, nosotros también, nuestro reconocimiento. Son como un hijo mío. El Frente para la Victoria ganó con el 47,55, ¿no? El Frente para la Victoria, ¿en qué elección? En la de octubre, no con el 52. En la matanza. O sea, lo que usted ganó. En la matanza. Claro, en la matanza. Sí, sí, sí. En la matanza con el 52. Cambiemos el 25,79. Exacto. ¿Y le gusta ser intendenta? Me gusta trabajar para mi pueblo, Mirta, para mis vecinos. A ver, yo empecé en el área social cuando Alberto Balestrini fue intendente. Ah, muy bien. O sea que fui... ¿Cuántos años hace que está con él? Y esto fue... Novia y pico. Sí, Alberto asume en diciembre del 99. En Desarrollo Social. En Desarrollo Social estuve. Cuando compite con PIN. Claro, claro. Nome extraordinario, ¿eh? Extraordinario, Balestrini. Sí, fantástico. Nosotros somos de ese equipo. Fernando Espinosa, que fue el siguiente intendente después de Alberto Balestrini también. Yo vengo de ese equipo. Venimos trabajando juntos. Y yo trabajé en el área social desde el 99 hasta el 2005. Estuve a cargo del área social en La Matanza. Un periodo dificilísimo. Por eso recuerdo mucho toda la tarea con las manzaneras porque nosotros aprovechábamos fundamentalmente esa red social que ellas tenían de permanente contacto y de permanente acompañamiento a las familias. Y toda esa experiencia de haber trabajado en la social después significó que cuando asumió Fernando Espinosa como intendente yo fui vicejefa de gabinete del municipio. Ese está muy ligado a Espinosa, ¿no? Por supuesto, Alberto Balestrini. Somos parte de todo el mismo equipo y hemos trabajado desde muy chicos, desde muy jóvenes. Pero realmente yo vi La Matanza, cómo creció, cómo evolucionó en estos años. La Matanza allá por el 2000, 2001, el 2002, teníamos un 58% de la población bajo la línea de mujeres. ¿Cuánto me dijo? 58%, 58%. ¿Bajo la línea de pobreza? Sí. Y la indigencia llegaba al 32%. Y yo viví la desesperación de esas mujeres. Yo recuerdo perfectamente cuando sale el subsidio de jefes y jefas de hogar que en aquel momento en La Matanza se las damos a todas las mujeres. Porque las que tenían la fuerza y la valentía de poder enfrentar esa crisis que había eran las mujeres. Las mujeres emprendedoras salían a defender a la familia y el varón estaba muy caído. Entonces, toda esa tarea que además nos dolió mucho en aquella época, Mirta, nosotros pudimos darle en estos últimos años, en Matanza se generaron 300.000 puestos de trabajo. Y eso no significó que nos declararan la capital nacional de la producción del trabajo. Porque aparte se instalaron 7.500 industrias. Nosotros volvimos a recuperar el trabajo para nuestra gente, que es fundamental. Bueno, después hemos trabajado muchísimo... Pero ¿qué índice de desocupación tienen ustedes? ¿Qué porcentaje de desocupados? Hoy no es el mismo que diciembre. Yo tengo estadísticas. Nosotros estamos en una situación compleja. Las zonas industriales en la Argentina hoy están en una situación compleja. Están empezando a cerrarse fábricas. Están empezando a haber suspensiones. Y fundamentalmente nosotros perdimos 20.000 puestos de trabajo en blanco en la Matanza en estos últimos meses. ¿Por qué, Mirta? Porque la Matanza, por ejemplo, es el lugar donde se produce el 60% del calzado nacional. Nosotros producimos el 60% de los zapatos que usamos los argentinos. Pero ¿cuántas fábricas hay? Se produce... Son talleres. Son talleres. Después se produce otro 10% en Córdoba, otro 10% en Santa Fe. En Córdoba sabía, sí. Pero es solo un 10%. El 60% del calzado nacional se produce en Matanza. Nosotros tenemos mucho textil, calzado y después tenemos metal, mecánica, muchas fábricas. Estos talleres, producto de la apertura de importaciones y de la falta de consumo, porque al haber bajado el salario... Y los chinos. Hoy estábamos mirando para comprar... ¿Tienen talleres clandestinos, Intendenta? Sí, hay, hay, siempre hay. Pero están en situación de servidumbre, eso es terrible. Es terrible, es terrible, hay que combatirlo, ahora, ahora. Yo lo vi en televisión ayer y nada, no quieren que nos investiguen, ¿eh? No nos dejaban entrar al periodista que le hacían a lo largo. Bueno, pero hay que trabajar porque estas son las cosas que generan más violencia y que, por supuesto, es desleal. Es desleal porque... Seguro, claro. Porque el argentino que produce... Es esclavitud. Es esclavitud. Y hablemos. Y hablemos del servidumbre. Le pagan miserias, trabajan una barbaridad, a cama caliente, como le llaman, se levanta uno y el otro se acuesta a dormir, trabajan casi las 24 horas, es una vergüenza que exista eso. No, no, eso hay que combatirlo y hay que seguirlo combatiendo, eso seguro. Y además, grandes empresas textiles están mezcladas en esto, están comprometidas. Pero esto que usted decía, Mirta, lo chino está entrando mucho. Mucho, mucho, sí. Estamos en una situación compleja, la situación social no es fácil, la matanza no la está pasando bien, como en realidad hoy les puedo contar... Pero esto empezó el 10 de diciembre, ¿eh? Pero se ha agudizado en estos tiempos mucho. Bueno, pero Pinoza también es responsable, porque hay... No. ¿Cuánto hace que la intendencia hay? Nosotros veníamos... No, nosotros veníamos, Mirta, generando muchos puestos de trabajo. La verdad que yo la vi bien, la matanza la vi crecer, la vi bastante bien. Y nosotros pudimos ir generando esto. Ahora, en este último tramo, ¿cuál es nuestro gran desarrollo económico? El comercio y la producción de estos talleres y de estas empresas. La industria. Eso está mermando muchísimo. Los comercios están cerrando en la matanza. ¿Por qué? Porque no hay ventas. Nosotros ha caído el consumo en nuestros comercios un 40%. Y esto implica pérdida de trabajo. ¿Usted no cree que se va a revertir eso? Yo quiero apostar que sí. Yo pienso que sí. Yo quiero, Mirta. Todos los argentinos necesitamos. Yo creo que sí, que se va a revertir. Estamos dispuestos a trabajar juntos y a dialogar. Nosotros queremos... Yo quiero que le vaya bien a mis vecinos, a la matanza. Queremos que le vaya bien a todas las vecinas. El gabinete no es todo matancero, ¿no? Cuando se hablaba del recelo que hubo cuando nombraste el gabinete a varios de ellos. Sí, bueno. Un refugio. Un refugio. Por eso digo... Lo calificaron así. Bueno, yo traté de traer los mejores que consideré para que nos acompañaran y para que trabajaran. Y la verdad que hoy lo que estamos haciendo junto a Alejandro Collia, al doctor Collia, en cuanto al tema de la salud y Silvina Virce, en cuanto al tema de educación. ¿Sabes, Mirta? Que nosotros hemos trabajado mucho también en el tema de educación. Creo que uno de los grandes pilares es poder fortalecer la educación pública. Y en Matanza, nosotros hemos concretado en estos últimos años, y pude terminarlo yo porque ahí sí lo empezó Fernando Espinosa, el anterior intendente, hemos digitalizado todos los jardines de infantes públicos. ¿Qué es esto? Los chicos hoy, en la escuela pública, en la sala de tres, de cuatro y de cinco años, aprenden a dibujar y a hacer sus primeras letras en una computadora. Cuando en sus casas, muchos de ellos no tienen ni siquiera una computadora. ¿Te puedo hacer una pregunta? Y además... Sí, ahora, ahora, Chiche. Y además, yo este año implementamos algo que es novedoso y que se hace por primera vez en el país. Le hemos entregado a todos los chicos de la escuela primaria los manuales. Manuales de matemáticas, de lengua, de sociales, de naturales y de inglés. Eso fue, no está muy bien. Chicos que nunca podían acceder a eso. Te quería preguntar sobre el Remediar. ¿Sigue funcionando el Remediar? El Remediar no funciona más como funcionaba antes. El Remediar era un programa muy bueno del Banco Mundial, creo que era. Exactamente, Banco Mundial. Lo financiaba el Banco Mundial, que eran 68, más o menos, medicamentos, los más necesarios, que llegaban en cajas a las unidades sanitarias cuando se terminaba la caja. O sea, había desde preservativos, anticonceptivos hasta... Antibióticos, antitérmicos. Eso lo pagaba el Banco Mundial. Cuando se terminaba, la unidad sanitaria terminaba, había que reemplazarlo. Sí, la vístima que no existía. Y eso estaba en todo el país. Esto se suspensó este año. ¿Este año fue? Este año. Cuando se dejó de financiar, pero no sabés si se... Porque esa es una información que... ¿Con este gobierno? ¿Se dejó de financiar por el Banco Mundial? No, hay un financiamiento, pero está rediseñado y lo que no se entregan son los medicamentos. ¿Será un financiamiento nacional? No, no, no. El financiamiento siguió siendo del Banco Mundial. La diferencia está en que no se entregan más los medicamentos. Está dedicado a las atenciones, es decir, que se paga a los municipios y se restituye por las internaciones. Es fundamental. Es fundamental. Recibió un mensaje de Florencia Arieto. La Matanza tiene un conglomerado de villas que son la 22 de enero, Villegas, San Petersburgo y Puerta de Hierro. Todas alrededor de la avenida Crovara, por donde pasa la intendenta Magario, todos los días. En el fondo de la Puerta de Hierro hay un baldío que tenía escrito en la pared. Bienvenido a Pacolandia. Me gustaría que la intendenta explique qué hace en ese lugar. Y esto es lo que yo les decía de... ¿La conoce a Florencia Arieto? No, no la ubico, pero Florencia... Es una periodista abogada muy interesante, sí, sí. Perdón, un gusto. Florencia, bueno, casualmente estas son las urbanizaciones de las villas que yo le hablaba antes. Puerta de Hierro es una de las más difíciles que nosotros tenemos. Además, ahí pasa el tren y por el tren baja y sube la droga. Nosotros habíamos comenzado la urbanización de Puerta de Hierro. Eso era un financiamiento del gobierno nacional. Y desde enero que estoy pidiendo que nos acompañen en la urbanización de las villas. Matanzas estaba poniendo en marcha cinco villas. Ya les había contado de Villa Palito que la pudimos terminar con mucho esfuerzo y muchísimo trabajo. Esto es lo que necesitamos, urbanizar y seguir trabajando en esos lugares. No, no tenemos que olvidar de dónde venimos, porque yo concuerdo con vos. Después de hablar con el resto de los invitados. El alimento ha subido una enormidad en el movimiento productivo donde mi esposo trabaja y es el lugar donde... Estamos viendo el aumento exponencial en la diferencia entre el productor y el consumidor de promedio de todos los alimentos que consumimos dado 150%. O sea, lo que recibe el productor y lo que paga el consumidor. El mayor problema que estamos teniendo, me parece, más grave para la gente, sobre todo para los sectores humildes, es el del alimento. Pero tenemos que saber de dónde venimos. Porque yo voté a Macri. Obviamente todos saben que voté a Macri siendo peronista y seré toda la vida peronista. ¿Y qué dijo el doctor Dualde? El voto a Ciori. Me respeta mi voto. Lo único que faltaba es que no me respete mi voto. ¿Lo discutieron o no? No. Violencia de género, no, por favor. Pero si tuviera que estar en una situación de nuevo votando hoy, volvería a votar a Macri. Porque yo no me olvido que pasamos por 12 años que la historia los va a juzgar como los años de mayor corrupción en la Argentina. Más allá de los logros puntuales, de la Asignación Universal por Hijo, de todo. Yo creo que en materia de corrupción va a ser juzgado severamente por la historia. Este gobierno actual, algunas medidas no son acertadas. Tiene que corregirlas. Tiene que fijar prioridades. La inseguridad es una, la educación es otra y la generación de puestos de trabajo es otra. La corrupción. Pero, sí, pero digo como cosas urgentes, todo es importante, pero hay algunas que son urgentes, porque la gente tiene que comer. La desocupación es importante. El hambre, el hambre, el hambre, Mirna. Entonces, si yo me olvido de dónde partimos, no puedo analizar el presente. La situación, tanto para Scioli como para él, hubiera sido durísima de enfrentar. Bueno, la diferencia fue muy poca, le tocó a él. Yo creo que ni pensaban que podían ganar la provincia de Buenos Aires. Se encontraron con... Yo me hizo acordar mucho al 2001, si bien era diferente, pero el 2001 fue gravísimo. ¿Usted piensa que este gobierno ha sido ingenuo al pensar que iban a llegar capitales? No, yo creo que apostaron, sí, creyeron que iban a... Lo que pasa es que las contradicciones discursivas generan... Los grandes capitales saben mucho más de lo que pasa en la Argentina que nosotros mismos. Y entonces saben si invierten o no invierten en la Argentina. Hasta que la Argentina no le dé seguridad jurídica, reglas claras de juego, no va a venir a invertir. Todo lo que esperamos. Hay algunas cosas... Pero hoy día existe seguridad jurídica, ¿no? ¿Cómo? Hoy día existe la seguridad jurídica. Sí, relativamente. Relativamente. Todos los días estamos cuestionando... Los jueces que no actuaban hasta hace 10 meses están actuando ahora. Algunos sí, otros no. Porque no nos detengamos solamente en los casos de corrupción, que hay un avance interesante. Si no la justicia diaria, la de cualquiera... La justicia en general. La justicia en general. Está preparada la justicia, está modernizada, no. También la justicia hay que darle las herramientas para que pueda ser más rápida. Pero la justicia no... El capital no viene si no tiene reglas claras. Y yo no lo noto todavía. Seguridad jurídica, eso es lo importante. Te iba a preguntar, Matías. Luego del asesinato de Lucía, ¿ustedes recibieron algún mensaje de la gobernadora? ¿A quién se acercó a ustedes, a su casa, a darles el pésame, aunque sea a tus padres y a vos? Sí, pudimos hablar con la gobernadora. Nos atendió muy amablemente. Y bueno, nos dio el pésame y estaba a nuestra disposición para lo que necesitemos. Ella estaba horrorizada con este crimen, ¿eh? Horrorizado. Se manifestó, ¿eh? Lo dijo, sí, sí. Es algo muy feo lo que ha pasado. ¿Extrañás a tu hermana? Todos los días. ¿Te llevaban bien ustedes? ¿O discutían? No, teníamos una relación muy linda de hermanos. Es bastante feo levantarse a la mañana y pensar que tiene que ir al colegio cuando ella no está. Yo vi las fotos de ella, era muy bonita, ¿eh? Era muy linda. Sí, muy linda. Pobrecita, está en el cielo hoy. Sí. ¿Sabés que la fiscal, no sé si fue la fiscal o la jueza Sánchez, que era la fiscal? La fiscal. Marisabel Sánchez dijo que en su larga carrera jurídica nunca había visto un caso como este de tanto sadismo, de tanta maldad, de tanta perversión, porque no quiero entrar en detalles de todo lo que pasé, pero que todos sabemos y lo hemos leído, ¿eh? En los diarios, no quiero entrar en detalles. Pero ha sido una cosa, yo en toda mi vida no he escuchado nada semejante. Lo que dijo ella que, no, que Lucía fue objeto de una agresión inhumana. Yo creo que ahí resume todo. Sí, sí. Porque creo que ni los animales tratan a alguien como estos besties. Sí, sí. Fue como un ensañamiento, ¿no? O sea, un ensañamiento. Para mí, lo consulté con varios psicólogos forenses que han escrito libros sobre esto. El consumo de la droga exacerbó y profundizó la perversión. Y no voy a... O sea, eso es lo que creen ellos que pasó. El tema de la droga, lo hablaban también los médicos que dicen que... Que te destruye el lóbulo frontal, que es lo que nos diferencia de los animales. Exactamente. Eso fue lo que nos dice. Decime, Gustavo, ¿qué es la banda del millón que vemos con esas máscaras? Y todos los argentinos nos preguntamos... Nos tropezamos, perdón, por debajo de la mesa. Perdón, Intendenta. Nos dimos una patadita así que... Esta gente que se presenta con las máscaras, ¿pero quiénes son? La banda del millón tiene los prófugos ahora. Matías Maximiliano Milatich, que es el cobarde que habló enmascarado. Digo, cobarde porque no da la cara cuando denuncia. Nosotros, usted, cualquiera de nosotros... Pero dice que no son asesinos ellos. A ellos los acusan por un homicidio, el homicidio de una mujer. No somos nosotros. Que hoy se le habla con el fiscal. Dijo que la policía roba, todos roban. Lo que dijo de la policía en parte tiene razón. Lo que pasa es que nosotros damos la cara cuando hablamos de alguien. Ellos no. Ellos, cobardemente, y se lo digo a Matías Maximiliano Milatich y a Leonardo Mercado, ellos se ocultan detrás de una máscara. Son miedosos. Son cobarde. Apuntaron contra varios periodistas también. Apuntaron contra Ricardo Canaletti, contra Maduro Zeta, que son colegas. De TN y de C5N. Exactamente. Pero la cuestión pasa porque ellos son una banda, como hay muchas en el conurbano, que vienen operando hace tiempo y acá tiene que ver mucho la puerta giratoria. Lo que han dicho, lo que sostuvo la ministra Ulrich y el ministro Ritondo de la puerta giratoria. Hay jueces, estos tipos de venidas están presos. Sin embargo, los jueces los dejan salir. Bueno, pero estaban con, no nos olvidemos, la connivencia con la policía. Bien, además de eso, pero también está la puerta giratoria. Además de eso, eso es fundamental. Lo que dijeron de la policía es cierto. Claro. Cuando habla de que nos cobraban 200.000 pesos para liberar la zona, es un número, si se me permite el término y entre comillas, lógico. No nos olvidemos que hubo un comisario detenido en Villa Fiorito que cobraba 160.000 pesos por mes para que actúe en una banda narco de peruanos cuyo jefe estaba detenido en la cárcel. Desde Devoto manejaba la cárcel y el comisario pasaba y le cobraba 160.000 pesos a sus subordinados. Y esto pasa porque hay policías corruptos también. Pero ¿no crees, Gustavo, vos también, que si nosotros tenemos un índice delictivo? 720.000 delitos por año en la provincia de Buenos Aires. ¿No te parece que tenemos que tener las celdas necesarias? Es que nadie construye cárceles. Las últimas cárceles, hago propaganda. Ese es el tema. Las construyó Eduardo Dualde en su gestión. Si nosotros no construimos rápidamente para que no tengan justificativo para la puerta giratoria, ¿por qué hoy no hay dónde meterlos? Es cierto. Hoy el comisario de la Valencia tiene que pagarle... Disculpame que después se me va a dar la cabeza. El tema Costec y Santillán, ¿le costó el cargo, el puesto al doctor Dualde en la presidencia? Fue una decisión de él, porque verdaderamente ese año y pico de gestión se había pacificado el país. Recordemos cuando entramos que estábamos rodeados de movilizaciones. De saqueos, de saqueos, yo me acuerdo. En Olivos estaba todo... Estábamos en pleno saqueo. Sí, en pleno saqueo, sí. Y lo que pasa en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, policía de la provincia, que hoy sigue preso, ¿cómo se llamaba? Franchotti. Franchotti. Ah, sí, sí. El que lo mata. Él sintió que en ese momento volvía el país a convulsionarse. Sintió que tenía que pensar en llamar elección. Y bueno, por eso se va. No teniendo nada que ver, porque la diferencia con Kirchner, frente al caso de Neuquén y a tantos casos, que ellos, el kirchnerismo o Ferreira, no reconocían. O sea, el presidente, por más que no tenga la responsabilidad, porque sucedió con policía provincial, en la provincia de Buenos Aires, donde hay un gobernador, donde hay... El presidente tiene que poner la cara siempre y decir, yo soy el presidente, de alguna manera... Pero alguien da la orden para reprimir. No, no sé quién da la orden. Seguro que Eduardo Duarte no dio la orden. El jefe de policía habrá sido. Bueno, digo, ese jefe de policía que los mata, después uno ve las imágenes y... Yo me acuerdo las... ¿Las estoy viendo? Sí. ¿Las estoy viendo? Este... No, bueno, me perdí. Bueno, bueno, no lo sacé del tema. De Franchotti. De Franchotti. De Franchotti. El tipo está preso y seguirá preso. Pero, ¿qué hizo el kirchnerismo? Cuando ha tenido casos tan terribles, como los que ha tenido, se han ido al sur, ni hablan. Esto es culpa de él, gobernador. No, los presidentes tienen que acompañar, aunque no tengan responsabilidad. Y este... Y bueno, Eduardo, yo me acuerdo, estábamos almorzando en la Quinta de Olivos cuando vemos las imágenes. Fue una cosa terrible para los dos. Yo no me olvido más de ese día. De Avellaneda fue, ¿no? De Avellaneda. La estación, la estación de Avellaneda, me acuerdo. Ahora la estación se llama Costequi. Sí, me acuerdo del joven Costequi, creo que era. Y entiendo absolutamente a la familia, que fue terrible lo que pasó. Esas cosas no pueden pasar. Esas cosas no se olvidan, ¿eh? A mí me quedó grabado, como a miles de argentinos. O como la muerte de cabezas. Sí. 20 años yo se volvió. Fueron parte de... La muerte de cabezas fue... 20, 20. Una cosa terrible para nosotros. Eduardo yéndose a pescar por ese camino como un día más de vacaciones y encontrándonos con esa realidad. Y ahí estamos hablando también de zona liberada. Sí, bueno. Ahí tenés el jefe de la comisaría de Pinamar, condenado a Preyeso, a Luna, a Camarata. Están todos libres. Vamos terminando la misma siempre. Menos Gómez, creo que está con domiciliario. A Preyeso que ya estaba en la casa. Están todos libres. Están todos libres. Hasta Gregorio Río. Por eso. Acá hay que construir cárceles y verdaderamente tiene que ser en serio. Cambiar las leyes. La presión tiene que ser en serio. Esto no puede ser. La pulserita no sirve para nada. Las asistentes sociales que le toca... Mira, los casos con pulserita van con un miedo. Bueno, mataron a un asistente social. El patrocinador deliberado. Lo dicen, ¿eh? El juez Ercolini recibió 19 casos de direccionamiento de obras a favor de austral construcciones. Y 13 negocios inmobiliarios entre los Kirchner y Lázaro Báez. Ahí está. ¿Qué comentario te merece al respecto, mi querido Gustavo? No, primero que los jueces federales se acordaban de investigar ahora. Sí. Antes, durante el gobierno de Kirchner, muchos investigaban. Antes, sí. Todos le han puesto, de alguna manera, impulso ahora. La justicia federal también tiene que hacer una autocrítica, que yo no la veo, porque recién están investigando ahora. Esto se lo sabía de antes. Colegas míos, Hugo Alcona Dambón, han puesto al descubierto todos estos casos. Daniel Santoro, de París. Daniel Santoro, de París. Daniel Santoro también. Nicolás Guiñaki también. Todos han trabajado y mucho. Pero los jueces federales, amistadmente, se agarró un ataque de memoria ahora. Fue Policita, Policita y Michael, quienes fueron ahora, quienes presentaron a José Colini. Cristina Kirchner tiene que hablar el 31 de octubre. Sí, pero ahora. Con más pruebas, inclusive con muchas más pruebas. Los federales aprian la imputación por los contratos para el AES y complican a la expresidenta, ¿eh? Sí, está complicado. Sí, ahora en esta declaración de indagatoria se supone que sí, porque tienen muchas más pruebas, según lo que dijo ahora Policita. Y una indagatoria no es un hecho menor. No, claro, obvio que no. Es una instancia donde alguien va... Perdóname, yo interrumpo porque me voy acordando de los casos. El caso de Vudú por la falsificación de los DNI, ¿eso no pasó nada? No, eso no pasó nada. ¿Y qué pasa con la justicia? ¿Y qué pasa? No, dice de la justicia que no hubo delito ahí. Concluyeron que no hubo delito. Entonces, por eso se terminó con la persecución penal. En ese caso, el de la falsificación de DNI por el tema del auto, que había dado la dirección de un médano. Bueno, la justicia consideró que no hubo delito y quedó en la nada. Es así como funciona. Yo le digo, Mirta, yo tengo mucho respeto por la justicia, hay jueces muy, pero muy buenos, pero la justicia federal es especial. Salgo por ahí María Servini. El resto han... Digo, el fiscal Delgado que ha avanzado. El fiscal Delgado siempre avanzó. Pero muchos se acordaron, y policía también, pero hay muchos que se han acordado de que estos casos existían cuando los clientes se fueron del poder. Eso es cierto. Y no veo una autocrítica de la justicia. Quizás el también Bonadio, el que tuvo que soportar más presiones, ataques para mí injustificados, pero ahora se están en la corona de trabajar. Y usted piense esto también. Lázaro sabe que va, la tiene mal. Si él no habla, si él no habla y busca algún tipo de negociación, él va a seguir preso siempre. Y aquellos a los que favoreció con todo su negocio, van a estar afuera. Dicen que bajó 4 kilos en la cárcel. Y que está deprimido. Pero a pesar de todo no le dieron el... Decir, yo te voy a hacer una pregunta que nos hacemos todos los argentinos. ¿Esa plata la pueden devolver ellos? ¿Pueden restituirla al país? ¿Pueden restituirla al gobierno? Si la encuentran, sí. ¿No tiene que pasar con el Congreso esto? No, pues ya hay... ¿Cómo se llama? Es una vez que nunca me acuerdo. La restitución. La restitución. Pero tiene otro nombre. Esto está, una vez que el caso llegue a una condena, a una sentencia firme... Porque a mí lo que me da rabia son los billones que se han llevado. De todos nosotros. De todos nosotros. De todos nosotros. Millones que paguen en todas las escuelas. El que roba, por supuesto, hay que dejar que la justicia accione. Y la verdad que lo que tenemos que hacer es que no se puede permitir. El robo no se puede permitir. Eso está claro. Y lo que hay que hacer es que la justicia avance y pueda investigar. Obviamente, hasta que no se demuestre en la Argentina... Somos todos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Lo que hay con el tema de la justicia. Pero bueno, que avance, que avance la justicia. Es lo que digo. Lo que hay con la tremenda corrupción. Lo que hay es un proyecto en el Congreso para... Con todo lo que hay afuera. Hasta los vimos volar con los bolsos, Mirta, a través de ti. Bueno, eso es impardonable. Eso es impardonable. Hemos visto adentro de los dragones. Y eso no es lo que... A las monjas una fue condenada, ¿no? No, fue imputada. No, fue procesada. Procesada, no condenada. Fue procesada. La Cámara Federal le revocó la falta de mérito que le había dictado el juez de primera instancia. Ah, sí, sí. Y dijo, hay mérito para seguir la investigación contra ella, que es Sorinés. Sí, Sorinés. La que había recibido llamada. Pero con respecto al tema de los fondos... Lo que investiga en todos. Con respecto... En las Islas Seychelles. ¿Qué fue hacer la presidenta de las Islas Seychelles? Por favor. Ahora, nos damos cuenta que todas las instituciones eran mal. Todo. La justicia, la iglesia... El gobierno manejaba todo. Todo, todo, todo. Tiene una decadencia moral impresionante. Bueno, el fútbol, el diablo, en todas las áreas. O sea, algo está pasando acá y en el mundo. Porque yo vengo de España que hace ya más de 10 meses que no tienen gobierno. No tienen gobierno. Y la gente en el taxi dice... Pero Rajoy, hiciste. Sí, claro. Pero la gente dice... ¿Qué dice en el taxi? Pero si estamos... ¿Para qué queremos presidente? Si estamos bien. Eso dicen. Sí. ¿Ah, sí? Entonces, la verdad es que hay una decadencia moral generalizada en el mundo. En el mundo. Así estamos. Y en otro país... Bueno, pero lo que nos pasó a nosotros y la terrible corrupción que hay acá en Argentina... No, no estoy justificando. No pasó, no lo han tenido ni en España ni en ningún lado. No, no sé. No, no, no sé. Porque se está viendo... A nivel presidencial, creo que ha sido... Lo que estamos viendo ahora, digo, ¿no? A nivel presidencial, así... Se está descubriendo. Lo que estamos descubriendo es... Es tremendo. Pero, este... Lo más importante es la separación... Y la que falta descubrir todavía. Lo que falta, se pasa, duele porque... La separación de los tres poderes. Es el futuro de nuestros hijos. Nadie habla de eso. Entonces te duele eso. Sí. Porque son los fondos públicos. Nadie habla de la autonomía de los tres poderes. Nadie habla. El Ejecutivo, cuando tiene injerencia sobre el judicial o sobre el legislativo, eso es tremendo. Y es lo que ha sucedido en nuestro país siempre. 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 Y sí. En mi mesa y en la de todos los argentinos, desde 1971, Aguasimes. Pureza bien protegida. Esto es un aviso. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. Está fantástica la mesa. Me encanta. ¿Cómo te sentís? ¿Bien? Bien, bien, bien. ¿Te volvés a Mar del Plata hoy? No, hoy no. Vuelvo el lunes por la mañana. ¿Vinieron en auto, en micro, en... No, en micro vinimos. En el micro viniste. Vamos a visitar a la familia de mi novia, a los tíos y a los primos y eso, a Quilmes. Ah, son de Quilmes. Sí. Y bueno, y después volvemos. ¿Y en tu casa, en la casa de tus padres, tienen vigilancia actualmente? Sí, estamos custodiados. Ajá. ¿Hay un patrullero? Sí, sí. ¿Qué hay de un patrullero? Bueno, lamentablemente, tenemos que vivir así. Qué barbaridad. Hay que continuar la vida después de esto. Hay que seguir con la vida, hay que seguir adelante. Bueno, nos vamos a la pausa, señores, y volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta. Adelante. La pregunta Morena, mensaje de Twitter. A partir de este terrible episodio, ¿tu familia tiene custodia policial? Ya hemos dicho que sí, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Frente a tu casa está, ¿no? Sí, 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 están cuidando de mi casa. ¿Y ustedes ahora para venir acá tuvieron custodia también para viajar? No, no tuvimos custodia. Bueno, muchas gracias, Intendenta, que me trajo este libro del padre Mario Pantaleo, la biografía del padre Mario Pantaleo. Araceli de Garabelli. Es que me lo mandó Perla, ¿no? Perla, Perla se lo mandó cuando se enteró que venía. Ah, tiene una dedicatoria. Tiene una dedicatoria. A través de la señora Intendenta Mónica Magario le hacemos llegar la biografía del padre Mario Pantaleo publicada por la BAC de España. Afectuosamente Perla, Araceli Gallardo. Ah, ella es Araceli, claro. Lo voy a leer con mucho interés. Qué personaje el padre Pantaleo. No, pero además la obra. No tuve el placer de conocerlo. La obra que realizan allá en González Catán. González Catán, sí, sí. Y nosotros trabajamos en forma permanente con ellos. Para nosotros la iglesia en todas sus dimensiones nos acompaña muchísimo en los barrios y en la tarea social. Bueno, ellos trabajan en educación. Sí, sí, sí. Una obra magnífica. Y la verdad que para nosotros es un orgullo. Pero Perla, ¿cómo ha seguido? ¿Cómo ha continuado con la obra? Sí, sí. Mantén un cariño muy grande. Yo la recuerdo con mucho cariño a Perla. Una gran mujer. Una gran mujer y con mucho aporte para nosotros, para los matanzales. Tienes un mensaje muy lindo, Marisa. Sos una gran mujer, una madre ejemplar y como amiga sos el pilar que nos contiene y nos ayuda en los momentos difíciles. ¿Sabés quiénes son? ¿Quiénes? Espera que continúa. Felicitaciones porque tu testimonio ayuda a muchas mujeres. Te queremos tus amigas Silvia Carballo y Paola Belagano. Ay, las quiero, amigas síntomas. Silvia y Paola. Amigas, amigas de mi alma. Amigas de toda la vida, del colegio, de toda la vida. Decime, Gustavo, Carlos Paña en su último editorial en TN, que son fantásticos. Les recomiendo que los vean los lunes. Disculpe, Canal 13. Bueno, TN es de Canal 13 también. Pero que lo vean los lunes a la noche en TN, acá en España. Agrego que San Martín hoy es el distrito que más complica a María Eugenia Vidal en cuanto a la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad. Porque no fue casual el hecho de que quemaron un tribunal federal en ese distrito y que haya sido quizás la policía, son las principales sospechas sobre algún sector de la policía bonaerense, no todo, algún sector que está descontento con la reforma que están encarando tanto Vidal como Ritondo. ¿Y por qué? Acabo de recibir información que donde me cuenta alguien vinculado con la investigación, es más, estuvo trabajando hoy en la causa. Te vi con el telefonito ahí. Sí, recibía un dato que tiene que ver con el hecho de que tuvo que ir el fiscal, creo que es Paul Stark, él en persona, a realizar los peritajes. Porque los informes que le había dado la federal no le describían cómo era que habían irrumpido los actores de este hecho, los agresores, los que prendieron fuego al juzgado, en ese lugar específicamente. Y lo que contaba él es que tuvo que ir y revisar él mismo con el equipo de su fiscalía directamente por donde habían subido. Y descubrió que habían trepado desde una fiscalía que está al lado. Sí, sí. Esa fiscalía que está al lado tenía la puerta abierta y esa fiscalía está custodiada por la bonaerense. Ah, ¿qué me querés decir? Lo que sospechan es que... Una puerta abierta. Una puerta abierta. Que fue la policía. Por otro lado, averigué que hay una firme sospecha contra un señor de la policía. ¿Con qué objeto? No los manda. Intimidar a Vidal. A ver, Vidal está haciendo cambios en la bonaerense. Pero quemaron expedientes también. Quemaron expedientes donde ha involucrado un narco condenado, Miguel Ángel Mameluco Villalba. Ah, Mameluco. En ese juzgado, en ese tribunal lo terminamos juzgando él. Pero lo último es esto, que el fiscal ya tiene tres huellas digitales que las va a comparar con los potenciales sospechosos. Pero el fiscal se tuvo... Acá lo que me llama la atención, también lo decía Marisa, el tema de la policía. ¿La policía qué hace? Con la banda del millón, hace dos meses que están prófugos, no los pueden encontrar. La policía bonaerense no hace nada. Acá tuvo que ir el fiscal a hacer el trabajo que le había mandado a hacer a la policía. Pero no confía. ¿Esa música qué me significa? ¿Que tengo que ir a la pausa? Vamos al corte y volvemos enseguida. En un instante estamos de vuelta. Adelante, por favor. Mañana, un almuerzo explosivo con las señoras Moria Kazán y Carmen Barbieri, el señor Fabián Medina Flores, Roberto Funes Ugarte, Ivana Icardi y la doctora Mónica Katz. Un programa totalmente distinto al de hoy. Estábamos diciendo recién con Matías Pérez que la muerte de tu hermana de Lucía, en gran parte, esta marcha ya estaba organizada, pero fue el factor determinante, ¿no es cierto? La gente se involucró muchísimo, muchísimo. Nunca se va a olvidar este caso. No, espero que sea una bisagra, lamento decirlo así, pero espero que sea una bisagra para que se puedan aclarar muchas más cosas y no vuelvan a pasar este tipo de hechos. Y, bueno, que se haga conciencia en las mujeres y principalmente en los hombres. Gente así me parece que no la tiene, pero... Yo te comentaba recién que me sorprendía, me extrañó cuando supe que lo habían dejado en libertad, al joven que la Fariña, ¿era Fariña? Farías. Farías, Farías. Lo dejaron ir, dejó el cuerpo, el cuerpecito de Lucía y lo dejaron ir. Pero vos explicaste que fue el médico, ¿no es cierto? No, lo que pasa es que el médico que la atendió, que atendió a Lucía, que recibió el cuerpo de Lucía, no vio nada porque no había nada. Habían querido encubrir el hecho como que la muerte había sido culpa justamente de la víctima. Sí, sí. Entonces, el médico, al no ver ningún signo de violencia, bueno, pero después se hizo la autopsia y ahí sí, una vez que el forense descubre todos los signos de violencia que había en el cuerpo... Lo mandan detener. Exactamente. Lo hacen detener. Bueno, señores, estamos tomando un riquísimo Café Cabrales, la planta de café, delicioso, le mandamos un beso a Marte y Cito Cabrales, que todos lo queremos. Todos nuestros invitados se llevan de regalos, saquen el dedito, que no puedo leer, productos Café Cabrales. ¿Cada uno tiene su reloj? Sí. No, yo no. Este es para usted, señora. Tiene el brazo de su papá. Usted sabía que... Miren qué lindo el que le tocó. Es bellísimo. Pero le vamos a mostrar que es un ferón divino, ¿eh? Es lindísimo, gracias. Son lindísimos los ferón. Muchas gracias. Muchas gracias, intendente. Ha sido un placer conocerla. Muy mona, muy bonita, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Sí, sí. Y señora Dualde, muchas gracias. Ahora vamos a brindar. Y en el brindis degustaremos el espumbante extra brut, también de bodega privada, para un momento especial, un espumbante único. Señora locutora, por favor. Bodega privada extra brut. Probar para crear. Bueno, tomamos un traguito. Muchas gracias, Maricita. Me encantó este reencuentro. A mí también. Haces muy bien tu trabajo. Te felicito. Gracias. Te dijo divino. Vino recién a saludar. ¿Qué altura que tiene ese chico? Un 90 mil, Tomás. Impresionante. Muchas gracias, Matías. Nuestro pésame más sentido y un abrazo a tus padres, con todo nuestro cariño. Muchas gracias. Porque esto nos involucra a todos los argentinos. Nadie ha sido indiferente a esto. Nadie. Señores, no se peleen, no discutan porque la vida es corta y vale la pena ser vivida. Recuerden, lo que no es, lo que no es, puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. Mañana con nosotros. Uy, una mesa explosiva. Preparate, chiquita, dormí bien esta noche porque mañana va a ser bravo. Bravo en el buen sentido, ¿no? Moria Kazán con nosotros. Carmen Barbieri. Fabián Medina Flores. Ivana Icardi. Roberto Funes Ugarte. Y la doctora Mónica Katt, de Sasa, como la de hoy, también lo fue. Muchas gracias, muchas gracias. No sé cómo le ha pasado a ustedes. Muy bien. Bueno, colaboraron todos muchísimo para este programa. Los espero mañana a la una y cuarto de la tarde. Y prendete a la chiqui. Prendete al trece. Sí, señor. Muchas gracias. Rosa María, si tú me quisieras, te feliciría. Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras, te feliciría. Rosa María. Rosa María, si tú me quisieras.